Dicen que la lectura es un viaje y que cada lector recorre su propio camino pero un andar compartido sabe distinto Rutas de lectura, una vuelta al mundo de la literatura guiados por lectores de nuestra comunidad Todos los lunes, de 20 a 21 horas, en la biblioteca Subi que te siego Subi que te siego